Hoy, 12 de febrero del 2022, la Administración Municipal, a través de la Comisaría de Familia, la Secretaría de Salud, en articulación con la Personería Municipal y la Policía Nacional, nos unimos en conmemoración del Día Internacional en contra del reclutamiento portado de niños y niñas adolescentes, conocido como el Día de las Manos Rojas. En el municipio de Santandería de Lopón, en años pasados, fuimos adotados por diversos grupos al margen de la ley, las cuales hay hechos victimizantes, entre ellos el desplazamiento portado. Una de las formas de prevenir el reclutamiento portado de niños y niñas adolescentes es instruirlos sobre este flagelo y garantizarles sus derechos, así como lo estamos haciendo en estas dinámicas con la Comisaría de la Castoría y la Policía Nacional.